Ya conoces tu objetivo, que nada se interponga en tu camino. Ya conoces tu objetivo, que nada se interponga en tu camino. Ya conoces tu objetivo, que nada se interponga en tu camino, que nada se interponga en tu camino, que nada se interponga en tu camino. Ya conoces tu objetivo, que nada se interponga en tu camino. Ya conoces tu objetivo, que nada se interponga en tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 De oro, recibida. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo está montando una bala de oro. El enemigo tiene su 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 bala de oro. Gracias por ver el video. 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 Gracias.